Creo que Freddy Bernal nos va a seguir ayudando con una gran experiencia, una gran realidad para la policía, a carta cabal, incuestionable, impecable en su trabajo, pero otro frente de batalla como un buen soldado lo retiene en la lucha próxima que tenemos y es llamado a una nueva penchera de combate, se va a desarrollar nacional, su lugar natural de combate con estos tiempos, todos saben lo que viene y saben de la que va. Yo creo que ahí la revolución como un soldado lo requiere por estos tiempos, nos va a seguir ayudando y eso quería decirle al compañero, la comisión presidencial para el sistema policial y los órganos de seguridad continúan trabajando y quiero decirle y aprovechar que todo se conduce a la nueva mañana.